Hola chicos, ¿cómo están? 26 de julio es el Día Internacional de los Abuelos, así que estoy saliendo en busca de algo rico para regalarle a mi abuelita. Ay, pan es una de mis panaderías preferidas. Vamos a ver qué hay por acá. Algo que le guste a mi abuelita podría ser, no sé, algo de sal o de dulce. Creo que algo de dulce estaría bien para tomarnos un cafecito hoy en la tarde. Chicos, les presento a mi abuelita María Teresa. ¡Feliz Día de los Abuelos! Gracias, gracias que has venido, Samantita. Le traje un detallito. Gracias, gracias, qué ricura. Qué linda que eres, Samantita, cómo se acuerdan de tu abuelo. Gracias, miren, les presento. Este era mi abuelito Eduardo, que ya falleció. Así mi abuelita guapísima de joven, María Teresa. Con mucho cariño esta canción para nuestros queridos abuelitos. Los abuelos son esos seres de un grande corazón. Que nos dan amor y nos llenan la vida de color. Gracias por estar, porque sé que en ti puedo confiar. Eres el mejor, tu cariño me da fuerza y valor. Gracias, abuelo. Gracias, abuelo, por tus detalles, porque me mimas y me cuidaste. Gracias, abuelo, por tu amor, siempre te llevo en mi corazón. Gracias, abuelo, siempre te llevo en mi corazón. Gracias, abuelo, siempre te llevo en mi corazón.